Pues bueno mi gente bonita, ahora si les voy a mostrar como se abre un pescado en corte de mariposa Para esto tengo dos fargos, aquí están bien fresquecitos Ahorita vamos a empezar como lo vamos a abrir Vamos a empezar con este Se va a empezar a abrir de la cola Por todo el espinazo vean como va quedando Nada más que si hay que tener mucho cuidado Porque este pescado está muy duro de la cabeza Con la ayuda de un martillo o con lo que tengan Yo aquí tengo un leño que uso para la lumbre Con este me va a servir Así va quedando porque este pescado de la cabeza es muy duro Así queda Ahora le vamos a sacar lo que es el espinazo Le hacemos un corte aquí Vamos a sacar lo que es el espinazo Ahora lo vamos a ralear Unos cortes profundos para que quede bien este corte Vean como es muy carnudo este pescado Para que se le concentre la sal Ahora por el otro lado Le vamos a sacar lo que son las agallas y las vísceras Las las venidas que se le encuentren Le vamos a tirar lo que uno Alar society Lo vamos a hacer Y el que nos vamos a tirar Una vez or��o Inherida Nos vamos a sacar un dispose這種 O que nos vamos aójaltar Ya 26 Si que no vijo y así queda este pescado este es el corte de mariposa así se abre el pescado para la talla para ponerlo ahora sí a gusto de ustedes se puede rellenar, asarlo vamos con el otro vamos con el pescilla este está más pequeño y hacemos lo mismo este como está más pequeño no necesito golpearse y hacemos las aberturas le sacamos lo que es el espinazo le sacamos lo que es el espinazo y vamos con las agallas y las vísceras lo mismo que hicimos con el otro y así quedan los pescados abiertos este es el corte de mariposa y así quedan los pescados abiertos y así quedan los pescados y así quedan los pescados abiertos y así quedan los pescados abiertos